Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, buenas tardes a todos y a todas. Supongo que me... no sé si me veis muy bien, pero lo que sí sé es que me estáis escuchando, ¿no? Hay un chat abierto, podéis escribir los mensajes. No sé si tenéis... se escucha bien y no me ve. Bueno, yo ahora me pondré de pie, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto comience... En cuanto comience la presentación, me pongo de pie y ya me vais viendo también. Se escucha bien y se ve bien, perfecto. Bueno, no sé si tenéis abiertos los micros para poder entrar en la clase en el momento que queráis. Por supuesto, tenéis libertad absoluta para hacer todas las preguntas que queráis y cuando queráis. De hecho, eso enriquece la presentación, ¿vale? Así que no hay problema. Bueno, yo estaré pendiente al chat porque... aquí. Estaré mirándolo para que... o como os comento, podéis hacer cualquier presentación. Y el micrófono... No sé si tenéis la posibilidad de abrir el micro y participar. Vamos a ver. Creo que todos tenéis esa opción, ¿de acuerdo? Pero bueno, voy a comenzar la presentación. Y... Así que pueda yo ver el chat mejor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Ana María Ruiz Catedral Cibrián y soy profesora de servicio de la comunidad. Que es la especialidad en la que entiendo que tenéis el interés de presentar. Entonces, vamos a organizar la clase de la siguiente manera. Esta sesión informativa. Os voy a explicar un poquito sobre el procedimiento, la presentación que tenemos sobre el procedimiento de oposición, aunque supongo que todos y todas estaréis más o menos informados. Y luego un poquito la dinámica que nosotros seguimos en las clases. ¿De acuerdo? Si, como estoy mirando el chat, si hay algo que queráis decirme y no podéis entrar con el micro, me vais a preguntar. ¿Ven? ¿De acuerdo? Os lo vais escribiendo y yo con esto. De todas maneras, los últimos minutos los dejaremos para que hagáis las preguntas que necesitáis. Eso no es excluyente de que si a lo largo de la sesión informativa queréis preguntar cualquier cosa, participéis a través de esto. Bueno, ya sabéis que las clases en TernoZubia, voy a presentar un poquito en general, las características generales de la metodología que nosotros tenemos, se van a quedar a partir de ahora grabadas una semana entera. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aquellas personas que estéis trabajando o que no tengáis la posibilidad de conectaros algún día, si sois online, pues que tengáis un margen de siete días para poder ver la clase. Lo que yo os digo es que hay que verla en el momento, porque en muchas ocasiones la imposibilidad pues manda y uno no puede conectarse un día. Pero el ritmo, el hábito de estudio y el ritmo que cojáis sabiendo que tenéis tal día, en principio del miércoles, aunque bueno, también depende, va a ser el miércoles, pero también vamos a esperar un poquito las convocatorias, en principio del miércoles. Como os digo, el hábito que vosotros y vosotras cojáis de, este día tengo academia, este día estoy desde las cuatro hasta las nueve de la noche conectada al ordenador, al día siguiente empiezo a estudiar, este día lo dejo a los supuestos prácticos, es muy importante. Además, como yo siempre le digo a los opositores, vosotros no tenéis un año o no tenéis dos años, no, vosotros tenéis meses, porque no podemos empezar a contar desde septiembre con que tenemos un año para prepararnos, no. Si tú empiezas en septiembre, tú en marzo tienes que tener un número, un grueso de temas importantes estudiados y tienes que tener tu programación ya encarrilada, de manera que en abril te dediques solamente a repasar. Entonces, si contáis los meses, veréis que, por supuesto, no hay. Es un periodo muchísimo más corto. De ahí la importancia de que tengáis una rutina, ¿vale? De que si las clases son los miércoles, yo me dedico este día a las clases, el jueves sigo estudiando, este día hago supuestos prácticos, este día hago programación. Es muy importante el hábito. Eso os va a dar también confianza a vosotros, porque hará que el ritmo, una vez que se coge el ritmo, sea positivo la comprobación de que podéis llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Que se puede. Se puede llevar a cabo, pero se necesita fuerza de voluntad y es muy importante la organización de los tiempos. Estamos en Ternozubia. Me voy a presentar primero yo. Yo estoy preparando aquí en Ternozubia desde septiembre. Antes había otro compañero y yo entré en septiembre. Soy funcionaria de carreras desde 2016 y además antes trabajaba en el Servicio Andaluz de Empleo, en el SAE, y era también personal laboral. En fin, que me decanté por preparar las oposiciones y tal, y en el 2016 entré en esta aventura de educación. No quiere decir que antes no hubiera hecho otras cosas que también me sirvieron para valorar que este es el ámbito que más me gusta. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí comentar un poquito para saber en manos de quién me estoy poniendo, ¿no? Yo no había preparado antes. Cuando me examiné, al curso siguiente me ofrecieron preparar aquí en Andalucía, no en esta academia, en Andalucía, pero no me veía yo con la capacidad suficiente o el rodaje para poder preparar. Entonces, fue una cosa que aparqué. Al curso siguiente, a estar de funcionaria ya de carrera, me ofrecieron, bueno, me salió un puesto en la delegación, había que presentar una serie de méritos y como yo había trabajado, tenía la plaza en excedencia en el Servicio Andaluz de Empleo y estaba muy relacionado con la FP, pues tuve esa suerte. Entonces, durante unos cursos estuve en la delegación de educación de Granada y ahí me encargué un poquito de poner en marcha más que poner en marcha, continuar con ese germen que fue la FP dual aquí en nuestra provincia y darle auge. También me encargaba de la organización de los ciclos formativos que se ponían nuevos, aquellos que desaparecían, los que se planteaban desde los centros y eso me hizo tener un rodaje en la FP muy intenso porque claro, me encontré con que yo pues en la delegación, la provincia de Granada es grande y había muchos institutos y me tuve que poner las pilas y estudiar un montón. Cuando me fui de la delegación, me incorporé en otro centro que fue el año del confinamiento, luego volví a la Laguna de Paduca, como podéis ver en la presentación, es donde estoy trabajando ahora y ya tengo allí mi destino definitivo y ya está en mi segundo curso como vice directora. Entonces, me presento un poco para que veáis que mi vinculación con la FP ha sido siempre bastante intensa. Primero, desde el ámbito del SAI, que teníamos que estudiar un poquito el tejido productivo, el entorno productivo, mandábamos datos de educación, luego estuve en la delegación y ahora pues con la vice dirección que como sabéis es como dentro del equipo directivo la persona que más se hace cargo de la FP. Entonces, estoy siempre estudiando porque uno nunca acaba de estudiar. Es decir, vamos a la presentación una vez que ya os he comentado por encima en manos de quién está. En la Academia de Terno Estudio supongo que os sonará porque es verdad que es una de las referentes en el tema de educación. De hecho, si yo me lancé a preparar era porque me respaldaba detrás una entidad pues eso, con una responsabilidad, con una tradición de preparación porque vuestro éxito también es mi éxito. Quiero decir que es la primera vez que este año es el primer año que preparo y mi interés pues plenamente es que a vosotros vayáis muy bien porque es mi imagen la que se está dando otra vez vuestra. Entonces, me decidí a preparar, por eso me decidí a preparar en esta Academia porque tenía un respaldo sobre él. Si habéis visto un poquito en internet sobre el centro pues ya veis que llevo muchísimo año dedicado a la preparación de exposiciones. Es verdad que tiene una metodología bastante volcada hacia el alumnado en facilidades de todo tipo tanto con los temas, con las tutorías, ya veréis que tenemos también tutorías por supuesto presenciales y online que podéis solicitar cuando queráis. Además, os comento el grupo que estoy preparando ahora que creo que está bastante satisfecho contactan conmigo cuando quieren y yo cuando quieren digo de lunes a domingo yo procuro contestarles en los minutos posteriores. Y si a lo mejor estoy fuera pues bueno, os digo, tiene mi teléfono, mi WhatsApp, me manda mi WhatsApp. Ana, por favor, dejadme estarlo. Y procuro estar disponible porque yo pienso que si vosotros y vosotras estáis estudiando y dándolo todo y yo estoy para ayudaros pues tengo que estar ahí pendiente de vosotros. Tiene muy buenos resultados, ¿vale? Tener fubias y la estadística de aprobado es bastante potente. Esta soy yo. El septiembre comenzaré el segundo curso como preparadora y ¿qué os puedo ofrecer? El temario que tenemos nosotros con el que vamos a comenzar a preparar en septiembre y con el que estoy terminando ahora en el curso actual es un temario completamente nuevo. Nuevo me refiero porque lo estoy haciendo yo, bueno, ya lo tengo acabado desde cero. ¿Por qué? Pues porque también he estado en el tribunal de oposiciones. Estuve en las oposiciones desde el 2021 como tribunal y luego estas últimas que hubo también me llamaron pero iba como suplente y pude un poco librarme de estar en el tribunal. Y me di cuenta que el temario con el que yo me había preparado pues salía mucho a la palestra de la oposición en los temas escritos estaba había ya notas comunes así que pues como comento como es mi primera aventura este año es mi primera aventura como preparadora y hay que darle todo pues decidí que el temario había que darle un vuelco. Entonces está completamente actualizado. Eso me refiero por supuesto a la nueva normativa de FP incluso a las instrucciones que estamos recibiendo. Las instrucciones que hemos recibido esta semana sobre la promoción de alumnado de primero a segundo por ejemplo pues en la clase de ayer ya las dimos nosotros ya las compartí yo porque además la ventaja que tengo de estar en equipo directivo me permite poder estar al tanto de todas las novedades que hay igual que las transmito a mis compañeros pues las transmito a las alumnas que tengo. ¿De acuerdo? Los materiales están elaborados por nosotros revisados cada año como os digo. tenéis una gran cantidad de recursos. Yo vamos subiendo a una plataforma todos los recursos con los que trabajamos esa semana en clase. Esos recursos que nosotros utilizamos el temario está reunido ¿qué extensión tienen los temas? Ah, venga os voy comentando las preguntas. Los temas tienen una extensión de 18 folios entre 16 y 18 folios. ¿Por qué esa cantidad? Porque la primera semana entre la primera semana y la segunda yo le hago a los alumnos y a las alumnas le hice este curso una prueba de velocidad de escritura porque me parece completamente absurdo que yo facilite temas de 30 folios si nunca jamás va a dar tiempo en dos horas y cuarto a escribir 30 folios de ordenador por la roca. Entonces yo calculé la velocidad con la que escriben los alumnos por supuesto ahora aumentado porque eso también lo entrenamos. No es solamente lo que sepa sino cómo lo transmite y la manera de transmitirlo. La primera semana ya les dije la semana que viene vamos a hacer una prueba escrita pero Ana ¿cómo va a ser eso? Si acabamos de empezar digo ya pero vais a estudiar un espíritu y me lo vais a desarrollar porque yo necesito saber en una hora lo que escribí. Sé que luego al final de las dos horas y media la mano se cansa pero yo aplico lo que se escribe en esa hora máximo como si a ese mismo nivel estuvierais las dos horas y cuarto para que mi temario tenga eso justo que podáis escribir más un par de folios de margen de manera que si se olvida de un apartado un poquito tengáis dos folios más estudiados con los que se puede jugar. Entonces esa es la extensión ajustada a lo que se puede escribir máximo en dos horas y media. El temario cuando empecéis en septiembre lo vais a tener completo. Sé que hay algunos sitios que preparan para dos años que dan medio temario y luego medio temario aquí no y además yo soy partidaria de que la persona que está todo el año tenga el 100% de su material como para que se pueda presentar en ese momento. Entonces os vais con todo pues. Retomando lo que os decía en la plataforma voy subiendo la documentación. los temas se os mandan por correo postal os llegan en papel y yo voy subiendo todo el material de la programación todo el material para los supuestos prácticos pero ojo no os doy los supuestos prácticos hechos que también están hechos y también los corregimos en clase pero una vez que vosotros lo habéis hecho en clase. Yo os voy a enseñar a hacer supuestos prácticos y me gustaría un montón que hoy hubiera venido una de las alumnas que tengo que allá estuvimos corrigiendo uno de los supuestos prácticos el del programa de hábitos de higiene y me decía ¿qué diferencia noto de cuando entramos los casos prácticos que nosotros hacíamos a los que estamos haciendo hoy día? Porque el supuesto práctico es muy importante y como yo le digo no es un problema que no es un problema no es un problema también que se ve 마음 que en realidad el sistema que normalmente no es un problema que lo tratamos de enfar nuestra dieta que no es una y que la relación Gracias. 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 ¿Estáis ahora bien? Ahora sí. Ahora sí. Si alguien me puede escribir en el chat si me estáis escuchando, porque me habéis escrito ya sí, ¿no? Vale, de acuerdo. ¿Tenéis micro para charlar conmigo? Tienes el micro. Mirad, ¿me podéis hacer las preguntas en medio de a través del chat conectando vuestro micro, vale? En cualquier momento, no os preocupéis. Gracias. ¿Me podéis hacer las preguntas? ahora sí, ahora sí me tenéis que escuchar, ¿verdad? Vamos a ver. Vale, entiendo que me oís, ¿de acuerdo? Sí. Vale, perfecto. Además, me encanta que tengáis, exactamente, ahora sí me oís. Y además tenéis el micro conectado porque he escuchado a un compañero, me parece que es, pues podéis intermprimirme en el momento que queráis. Y yo lo agradezco porque así se hace muchísimo más dinámica. De hecho, no sé en qué punto habéis dejado de escucharme. Si alguien me lo puede decir. La importancia de los casos prácticos. Ah, Daniel, vale. En ese momento, hasta ese momento me había escuchado. Decía que los supuestos prácticos a mí no me sirve de nada dar 11 supuestos prácticos como si fueran 11 temas. Eso es súper fácil porque eso sería, vuestro temario, al menos de tener el 49 temas, tiene 12 temas más, os lo estudiáis y os lo leéis. Eso no vale para nada. No os penséis, cuando alguien se presenta a las oposiciones, que dice, bueno, yo pongo toda la cámara de la salud por los temas y luego los supuestos prácticos, te lo lees un poquito, te aprendes un guión, que eso lo escucho yo mucho, y cuando he estado de tribunal se nota un montón, cuando la gente lleva un guión en el supuesto práctico y lo aplica independientemente del supuesto que le ponga, error, error. Eso está fatal. Eso no es supuestos prácticos. No es fácil hacer un supuesto práctico. Yo había hecho muchos supuestos prácticos porque en mi trabajo, además de trabajar en el SAE, antes estuve trabajando en un ayuntamiento y llevaba los programas de intervención. Entonces, hacía un montón de proyectos para presentarlos ante las entidades en las que tenemos subvenciones. Y también me pensaba que sabía hacer supuestos prácticos. Y no, hay que estudiárselo. Entonces, yo, los supuestos prácticos que yo os doy, por supuesto, voy a tener vuestra corrección individualizada de cada uno de los 11 supuestos prácticos que hagáis. Todos las vais a tener. Pero yo os proporciono todos los colectivos que pueden caer con sus ayudas correspondientes, sus subvenciones, con las entidades de organismos públicos. Si la tramitación de ayudas corresponde a diputación, corresponde a la Junta de Andalucía, corresponde al ministerio, si hay fondos sociales europeos que repercuten en ese colectivo. Lo lleváis todos. Lleváis los recursos, lleváis la bibliografía, diferentes situaciones, si se combinan personas con necesidades especiales, si hay diversidad funcional, si la diversidad es para niños y niñas de 0 a 6 años, con lo cual es otra normativa diferente que la ley de atención temprano. Vosotros vais a llevar todas las herramientas. Y yo os voy a enseñar a hacer los supuestos prácticos. No sé si me habíais escuchado que os comentaba, que ayer, en la clase de ayer, me decía una chica, que, vamos, tiene una preparación, me hubiera gustado que hubiera venido hoy. Me decía, Ana, alucino cuando escucho ya los supuestos prácticos que hacemos con los supuestos prácticos que hacíamos cuando veníamos. Es muy importante el supuestos prácticos. Pensad que es que es la mitad de la nuca. Y nos podemos confiar en que nuestros supuestos prácticos salen muy bien, que tienen una ligera idea. No. Tienes que hacerlo conectándolos por agenda 2030. Los objetivos tienen que ir hilados, por supuesto, con el análisis de la realidad, con el desglosamiento, con las actividades, con el presupuesto todo. Eso lleva un tiempo de trabajo. Yo en la plataforma facilito esos documentos, en la clase los trabajamos, los explicamos, y luego vamos corrigiendo por apartado. Aquí. Me los mandan por la plataforma, me los mandan por correo electrónico, yo los voy corrigiendo, se les da una vuelta, y luego les damos una segunda vuelta a todos. Entonces, sí os digo que los supuestos prácticos vayan muy bien preparados. Vamos, en los temas igual, ¿no? Son nuevos. Pero en el supuesto práctico, lo comento para seguridad, para garantía vuestra. O sea, no quiero que se parezca, pero tuve la nota malta de Andalucía y me gustan mucho. Entonces, como estando en el tribunal me di cuenta que era donde fallaba más gente, pues hago mucho interpuesto. La plataforma se va poniendo toda la documentación. Aquí un poquito lo que ya os he comentado, que las clases se quedan grabadas. Estas son las estadísticas de los aprobados anteriores a que yo llegué. Las clases convocadas. Me he sacado, por supuesto, un resumen de la convocatoria. Luego explicaré un poquito lo que es el procedimiento de oposición. Pero creo que es más importante que os llevéis hoy una imagen sobre la dinámica de las clases. Cuando llegamos, yo explico el tema. ¿Por qué explico el tema? Porque no me sirve de nada que lo aprendáis de manera errónea o iniciada. Y además, como los temas están muy actualizados, se meten corrientes de pensamiento nuevas, se meten autoras nuevas, se meten tendencias nuevas, que eso requiere de una explicación. Entonces, la primera parte de la clase, explico el tema. Además de explicar el tema, además de explicar el tema, hago, como yo digo, venga, repaso. Y a la gente le pregunto sobre lo que vimos en la clase exterior. ¿Te acuerdas de este epígrafe? ¿Te acuerdas de esto? Sé que soy muy apretado. Y sé que eso es los primeros minutos de atención. Porque es como me va a preguntar a mí, esta semana no he estudiado, pero es que es una manera que tengo de que arrancáis con ese hábito de que por lo menos, si no os ha dado tiempo a estudiar los dos temas de esa semana, una semana y dos temas, otra semana y un tema, por lo menos os lo hayáis leído. ¿Por qué? Porque así se os pregunto en clase y no os lo sabéis, os da vergüenza. Entonces os lo tenéis que leer. Y yo lo prefiero así, que por lo menos lo llevéis leído. Yo explico el tema. Os pregunto, le pregunto al grupo si hay dudas. Pues a lo mejor hay una duda de alguna explicación del tema anterior o ha salido alguna noticia. Se comenta, se actualiza, se resuelven las dudas y luego entramos con el supuesto práctico. En ese tránsito entre la explicación del tema y el supuesto práctico, meto en la plataforma normativa, tenemos ahora todos los reales decretos que han salido nuevos, tanto de curso de especialización, superior, medio y super básica. Hablamos de los módulos, de las instrucciones, del procedimiento transitorio que hay con la nueva ley de FP, que por cierto, bueno, luego lo comentaré. Es sobre una formación que voy a a recibir sobre la nueva ley de FP. Vamos dos profesores por provincia y yo soy de una de ellas. Entonces, pues, siempre estoy estudiando, como decía, intentaré, intento que toda esa información la tenga en mi oposición. Pues, llegamos a clase, todas las novedades que hay y se comenta, tenés que estar una opuesta normativa, tenés que descargar o esta otra, respetar presupuesto práctico. Por ejemplo, el otro día, leyendo en la página de Adir, después ha salido una inscripción que modifica el decreto 149 sobre la tasa de las comedoras escolares. Bueno, pero es que Ana, eso son que ahora en mes de pagar esto pagan 40 euros más, lo que sea. Tenemos que afinar mucho porque el procedimiento de oposiciones no es yo apruebo, es yo tengo que ser mejor que los demás y cada décima cuenta. Siempre pongo el ejemplo que en el tribunal que yo me examiné, el año que yo me examiné de las oposiciones, hubo un compañero que sacó la plaza en las provisionales y por una décima y una reclamación del concurso de méritos se la quitaron. Entonces, es muy importante rascar una reclamación. Con lo cual, si no es supuesto y práctico, hay que actualizar las tasas de los comedoras escolares con la inscripción que ha salido en mayo, un mes antes del examen, hay que actualizarla. ¿Por qué? Pues porque sí. Es que es probable que ni siquiera el tribunal lo sepa. Ya, pero es que eso nosotros no lo sabemos y ante la duda de que ellos tengan más datos tenemos que estar por encima porque esto es una oposición. Esto no es un grado universitario donde yo estudio y llego al fin. No, esto es una oposición donde me tengo que medir con los demás y tengo que ser más brillante. Y ser más brillante no tiene ningún truco más que llevar el 100% de todo. Ya está, no hay más secretos. Pues tener más suerte, menos suerte, sí, pero cuando tú llegas el 100% y te lo sabes y estás acostumbrado y lo ejercitas y lo controlas, luego te sientes. Siguiendo con la metodología de clase, una vez que terminamos el supuesto práctico, vamos corrigiendo, ya os digo que vamos por la segunda vuelta al supuesto práctico, nos dedicamos a la programación que también vais construyendo vosotros. Tenemos por carpetas todos los apartados de la programación subidos a la plataforma, vuestros compañeros opositores la van construyendo, me la mandan, la corregimos, la exponen. El otro día me decía una chica, bueno, que está embarazada y no ha podido seguir con la programación, es que tengo menos para exponer. Me da igual, la expone, sale, la dice y la parte que no tenga memorizada la lee, pero sale y te enfrenta a un grupo. Todo hay que ensayarlo. Esto es como si tú estás corriendo, va a correr una maratón y no te ensayas antes. Es que tengo mucha fuerza, tengo, sí, pero que hay que ensayarlo. Igual pasa con los exámenes. Por eso nosotros hacemos simulaciones de exámenes, obviamente cada trimestre exámenes completos, el miércoles que viene tenemos el examen final y el final de curso. Hacemos cada trimestre un examen completo y cada mes hacemos un examen o bien de tema o bien de supuesto tránsito. Y además, el primer mes nos dedicamos a hacer ejercicio aunque no caiga el tema completo, pero sí os dejo una hora, hora y media para que comprobéis vuestra velocidad escribiendo los folios que sois capaces de llegar. Este curso, cuando empezamos en septiembre, les dije a las niñas, tenéis que terminar el curso escribiendo unos 12 folios con las dos caras en una letra estándar. Ah, no da tiempo. Sí da tiempo, pero hay que entrenarlo. No te puedes presentar la posición sin haber hecho simulacros de examen. Es completamente absurdo porque luego te encuentras con variables no previstas como por ejemplo que no te da tiempo o que no has dejado el espacio para el guión o para el índice o que la bibliografía no sabe en qué formato se pone. Entonces, hay que hacer muchos ensayos. para vosotras es una garantía y para mí también porque como os decía al principio, la imagen que yo tengo aquí en la provincia de Granada en las próximas posiciones la vengo. Sois vosotros quienes las vais a vender de mí y a mí me interesa que os vaya a ver tanto casi como a vosotros. Entonces, es verdad que soy muy aprieta. Tenemos muchos documentos, mando de veres, pregunto los temas oralmente aquí. Venga, tú, ¿qué vimos el otro día? Tal, porque esa alerta es necesaria. Esto no es... El otro día me decía una compañera es que no es justo. Digo, es que nadie me ha dicho que esto sea justo. Lo siento, es que es así. Es que la oposición no es justa, no. Pero es que nadie te está vendiendo que sea justo. Esto es un proceso selectivo y en este proceso selectivo el que mejor sale parado es el que más preparado va. Y al que más se le ha apretado porque no sirve de nada a pasar la mano por encima si es algo engañoso. Entonces, es verdad que estoy muy aprieta. También hay una alumna que me ha dicho que este año no puedo seguir el ritmo. Déjame que yo acopie documentación, pregunte a dudas, pero no puedo seguir el ritmo porque no tengo otro tiempo. Sin problema. Por supuesto, obviamente, desde el respeto más absoluto. Pero quien siquiera se ve al carro pues que sepa que hace lo que hay. ¿Vale? Seguimos. Bueno, las plazas convocadas a la última convocatoria tuvimos 18 plazas. 16 más 2 de discapacidad. La fase de oposición entiendo que conocéis perfectamente cómo funciona. ¿Alguien me ha opositado alguna vez? ¿Me podéis decir si tenéis los micros? Si hay alguien que sea interino o interina. Soy opositado pero no soy interina ahora mismo. Vale. Me está diciendo que ha opositado pero que no era interina. ¿Cómo es tu nombre? Paula, mirá. Ana. Vale. ¿Ana ha opositado a servicio a la comunidad? Paula. Ah, Paula, perdona. Paula. ¿A servicio a la comunidad ha sido de la que tú? No, a AFOL, Formación y Orientación Laboral. Vale, vale, AFOL. Bueno, entonces si has opositado ya sabes a lo que te enfrentas. Sabes que es duro, ¿eh? Estudiar una oposición es muy duro. Es mucho desgaste y luego también tenés que pensar que se pone mucho esfuerzo durante mucho tiempo que te lo juegas después todo en muy poquito tiempo. Sí, es verdad. pero se puede pero se puede se puede si todos los días se trabaja un poco y si se lleva el ritmo de la clase se puede porque yo me preparé así yo estaba trabajando yo me levantaba a las cinco de la mañana tengo tres niños yo me levantaba a las cinco de la mañana a las ocho me iba al trabajo llegaba a las tres de la tarde comía me iba al ayuntamiento porque además tenía estaba de concejala y iba una hora despachaba me ponía a estudiar y no paraba contra el niño y me la saqué bastante bien porque me quedé con la primera del tribunal entonces se puede cuando yo veía a compañeras mías que no estaban nada más que dedicados a positar me decían es que no me da tiempo ¿no? ¿perdona? sí te da tiempo lo que pasa que es muy sacrificado es muy sacrificado y hay gente que dice bueno es que luego es la suerte porque yo me llevo diez temas pues para mí eso es perder el tiempo yo no voy a una oposición con diez temas lo siento no y si alguien tiene la intención de presentarse y venir con diez temas pues bueno allá allá se te puede aparecer la virgen sí pero es muy difícil pero para mí eso es perder tiempo tienes que llevar una pregunta Ana perdona que te corte en la parte que pone segunda prueba pone defensa de la PDM ahora mismo no sé si me pilla despistar pero no sé lo que significa PDM es la programación didáctica ¿vale? ahora voy a explicar un poquito lo que consiste el proceso de oposición por eso le he preguntado primero a Paula que si había opositado para saber si estaba acostumbrada a tratar con un procedimiento así pero ahora ahora lo que en fin como digo es muy duro pero que se puede se puede si se trabaja todos los días esto es una carrera de salón ¿vale? voy a explicar un poquito el proceso de oposición aparte de la presentación tengo un resumen de la convocatoria por si alguien no ha opositado nunca y tiene dudas mira bueno en la última convocatoria salieron 18 plazas entiendo que todos tenéis grado universitario y si sois más mayorcillos así como yo de mayores tendréis el CAP y si no pues el máster de educación la primera prueba de la oposición si hay concurso oposición ya sabéis que que se cuentan los méritos ¿qué méritos se cuentan? os comento por supuesto el tiempo de servicio si alguien tiene experiencia a ver a grandes rasgos no vamos a pararnos a desglasar una convocatoria entre otras cosas porque esta es la convocatoria con la que se jugó en las oposiciones del año pasado pero hasta que no sale otra convocatoria todos son cábalas ¿vale? entonces a grandes rasgos sin entrar en detalles porque mientras no esté nada escrito yo negro sobre blanco a mí las cábalas y las conjeturas para que tenga bola de pecho lo que se ha ido lo que se ha ido baremando la formación académica tiene máximo de cinco puntos la experiencia docente previa otros cinco puntos de máximo teniéndose en cuenta máximo de cinco años punto por año otros méritos tiene dos puntos que son los cursos de formación que podéis ir haciendo que por supuesto estén avalados por algún sindicato educativo o por alguna universidad que haya detrás si no nos valen hasta un máximo de 300 horas que podéis hacer curso a partir de 30 horas y los que son inferior a 20 no sean comunes entonces os recomiendo que si queréis empezar a conseguir los dos puntos del concurso en el apartado de formación académica vayáis bicheando cursos de todas maneras yo lo facilitaré una vez si empezamos en septiembre os diré que entidades os pueden ofrecer cursos que sean como lo hable vale si tenéis algún máster que sea máster propio que no sea o sea que sea máster oficial o el de educación no os cuenta porque es para acreditar la formación didáctica de este tenedor os cuenta el B2 yo tengo aquí puesto lo que os contó la convocatoria pasada pero hasta que no salga la convocatoria nueva de oposiciones ya os digo todos son cábalas cuenta el B2 cuenta un ciclo formativo de grado superior si alguien tiene ciclo formativo de grado superior el expediente académico también cuenta si tenéis un programa universitario que no sea el que se acredita para el acceso a la oposición también cuenta vale y ese es el concurso o sea los puntos que tú puedes llevar ya puestos con los que yo juego yo tengo estos puntos porque tengo este otro título universitario porque tengo este tiempo de servicio y luego Ana disculpa un segundin mira es que me dijeron que si tenía una segunda titulación universitaria también te daban puntuación pero me dijeron que tenía que ser como de una especialidad diferente no sé si eso es cierto o no porque yo hice humanidad y luego antropología social entonces no sé si me darían puntuación por esa segunda titulación tú hiciste humanidad igual que yo sí y luego antropología antropología pero hiciste antropología desde primero o te convalidaron al segundo ciclo efectivamente es que antropología en su día era una licenciatura de un segundo ciclo entonces hice como un tercero cuarto que se llamaba entonces sí hiciste claro había como un ciclo si lo conozco claro mira yo entiendo entiendo que si te puntúa lo que pasa te puntúa porque tienes dos títulos universitarios diferentes de hecho lo que es incluso lo más básico el formato papel tú vas a tener dos títulos diferentes entonces sí se puntúa pero ni lo que te hayan dicho ni lo que yo te diga aquí vale hasta que no salga la convocatoria vale porque la convocatoria es lo que va a mí nosotros vamos a jugar con todas las cartas tú vas a llevar todos tus títulos los vamos a llevar todos pero lo que cuentan la convocatoria que salga en Boja donde vienen los apartados entiendo y de aquí para atrás se cuenta porque son dos títulos universitarios diferentes otra cosa otra cosa que creo que podéis por ahí los tiros es por ejemplo si yo hago un ciclo formativo de grado superior de educación infantil me imagino que lo conocéis y luego con ese ciclo formativo accedo al grado universitario de magisterio de educación infantil y además me convalidan en primero crédito de universidad por los módulos que yo he probado en educación infantil entonces yo participo como requisito de acceso con la titulación de magisterio y luego meto el ciclo no perdona ya el ciclo no te cuento porque lo ha utilizado para que te forme parte del título de acceso entonces aunque ahí aunque tengas dos títulos te han convalidado una parte entiendo que el tuyo al hacer primero común pues podría pero es que son dos títulos universitarios y en la convocatoria para para el curso pasado se puntúa títulos universitarios de todas maneras cuando salga la convocatoria lo miraremos ¿vale? y ok Ana y una pregunta llama hacer un segundo máster sería positivo porque hice un oficial hace tiempo no sé si con otro y te dan otro segundo punto ese ese segundo máster bueno para el para el espera es que ese segundo punto que tú dices los máster si dan un punto si era oficial era un punto pero no sé si al hacer dos es un segundo punto tiene un máximo siempre que no llegue al máximo en ese apartado es que la formación académica tiene un máximo de cinco puntos ok entonces igual si tiene alguien tiene un ciclo alguien tiene otra cosa pues ya has llegado al tope tienes que hacer autovarimación primero y ver y ver el tope de puntos que tú tienes ¿de acuerdo? ok gracias en todo eso os ayudo de nada en todo eso os he hecho una manilla pero ya os digo que lo que no voy a hacer nunca es crear una expectativa yo digo lo previsible pues que os cuenten los dos puntos de formación con las 300 horas tal pero hasta que no se haga la convocatoria todo el que os diga algo es mentira porque no se sabe podemos basarnos en experiencias de año anterior pero hay que ver las convocatorias porque veremos a ver los idiomas si con el B2 es suficiente bueno en lo que es el proceso de oposiciones y ya me habla un poquito de la entidad de la academia de cómo lo hace el proceso de oposición 40% el concurso hasta ahora experiencia previa formación de promérito y luego la fase de oposición vosotros tenéis que desarrollar un tema de de 49 ¿cuántas bolas salen? 3 3 bolas de esas 3 bolas tú cojas un tema ¿cuántos temas os recomiendo yo por la probabilidad que tenéis que tenerlo estudiado? 33 temas mínimo 33 temas ¿que me puede dar la casualidad de que me presente con menos y me caigan? sí ¿que me puede dar la casualidad de que estudie 33 y me deje los restantes y me caigan de esas las 3 bolas? también en el bombo están todas las fáciles las difíciles todas las bolas pero con la probabilidad con un número de 33 temas tenéis un porcentaje que se acerca al 95% de probabilidad de que os caiga una bola de las que vayáis estudiando ¿de acuerdo? yo calculé esos temas y yo llevé 33 temas me hice el cálculo igual que en los supuestos prácticos si te ponen dos a elegir uno si uno se te atraviesa mucho, mucho, mucho te lo puedes dejar yo no lo recomiendo porque es que puede pasar que ese que te haya dejado sea el que te caiga junto con otro y tú dices ah, no pasa nada o el otro ya pero es que este otro puede ser que te lo hayan diseñado por una intervención para un colectivo sobre el cual tú no tengas mucha nación que hayan puesto como colectivo niños con diversidad funcional de 0 a 6 años y te vean un poco de periodismo ya se te cae el castillo de más entonces mi recomendación es que llevéis los 11 supuestos prácticos ¿cómo los vamos a hacer aquí? me está preguntando Toñi que si puntuar los máster como un doctorado espera Toñi voy a poner las gafas porque como soy una señora mayor se cerca de los niños puntuar los máster como un doctorado un punto y hay que tenerlo acabado antes del fin del plazo de la convocatoria poner certificado no solo acabado sino con tu certificado ¿vale? dile y eso no es que era como estaba comentando antes el compañero yo en su momento hice un poco la investigación de lo que puntuaba y como los méritos con lo que estoy viendo se suben siempre ahora para abrir mayo antes de que sean los exámenes se suben todas las titulaciones todo ese tipo de cosas claro si te pueden hacer un máster ahora que lo mismo a lo mejor alguien lo ha pensado evidentemente no le va a servir porque el máster se acaba en julio era solamente ese comentario eso es gracias Toñi eso es de cara a que el proceso selectivo que la oposición sea en julio pero bueno ese máster ya lo lleva hecho para siempre eso no te lo quita nadie pero obviamente como nos aporta la compañera tú subes los méritos antes del examen pero tú lo tienes que tener acabado antes del plazo de la convocatoria quiere decir que si como la convocatoria anterior terminaba el 31 de marzo el plazo y tú terminas el máster o tienes la documentación que te lo acreditan a abrir ya no te va vale lo tienes que tener terminado antes bueno seguimos con cualquier una consulta una consulta mira tener tiempo de servicio en secundario sirve para estas oposiciones de FP si en otras especialidades espera que te cuento en la privada espera que te voy a decir si te cuento en otra especialidad porque tú eres funcionario no trabajo en un centro concertado vale bueno de las entidades privadas te cuenta el tiempo de servicio ok aunque sea de otra especialidad diferente que es secundaria en FP eso tengo que mirártelo en la comunidad en la convocatoria porque creo que es la primera vez que se me presenta el caso de que además sea de otra especialidad diferente ok ok lo tengo la tengo subrayada y subida en la plataforma para todos los alumnos pero la verdad es que de cabeza sé que de la misma especialidad te cuenta aunque sea de centros privados pero ya de otra especialidad de secundaria tengo que mirártelo de todas maneras si quieres mándame un correo y esta noche te lo digo ¿de acuerdo? vale gracias Ana perfecto sin problema porque no no me quiero aventurar lo que me suena de cuando lo expliqué en su momento quiero decirte lo conteste entonces no pasa nada si hay algo que no recuerdo te lo contesto esta noche por correo luego dejaré mi correo ok más cosillas el examen cuando nosotros nos salen las tres bolas hacemos nuestro examen con una de las bolas siempre os voy a preguntar ¿qué tema hago? ¿el que es más difícil? o o el que es más fácil y como es más fácil me puede salir mejor pero es que este tema como es muy difícil y no lo va a hacer nadie yo lo hago y yo siempre os digo tenéis que hacer que mejor sepan da igual porque no somos únicos en esta oposición entonces igual que tú te planteas esa pregunta se la va a plantear más gente y si hacen eso es más difícil y te sale peor la gente cuando corregimos los examenes en las oposiciones nos decimos oh tío que meritazo tiene estas chicas que achuntemos súper difícil no nosotros cogemos una plantilla plantilla que por cierto plantilla que por cierto yo tengo y está también subida a la plataforma porque las plantillas se filtra y si se filtra nosotros yo los exámenes los corrijo con la plantilla con la que se corrigen en el tribunal y además esa plantilla lo corrijo así y lo justifico para que la persona sepa lo que se ha equivocado bueno cuando hacéis el examen el tribunal nos dice ay mira que meritazo tiene ha hecho un tema que tiene solamente legislación súper complicada o ha hecho la historia del aprendizaje con un montón de autores y lo ha hecho súper bien no tú coges tu plantilla y tú dices ¿tiene esto? sí ¿tiene esto? sí ¿tiene esto? sí ¿en qué porcentaje? 0,5% 5% 1% y va sumando hasta que te sale la nota esa misma plantilla que obtienen cinco personas cada uno lo corrige y se pone las notas en común cuando hay una variación de tres puntos entre la nota máxima y la más baja se anuda ¿vale? entonces ¿qué tema tienes que hacer tú? el que mejor te sabe punto ya está en el que te puedes lucir es que es más fácil da igual te tiene que salir perfecto porque también pasa la sensación que tú haces el examen y lo haces bien y sale y dices pero perdona ¿cómo tengo un cinco? si es que lo he puesto todo lo que venía en mi apunte sí te has puesto todo lo que venía en tu apunte pero es que primero puede pasar que tu tema no estuviera bien segundo que tú has puesto todo lo que viene en tu apunte pero tu apunte estén excesivamente resumidos y hayas escrito menos y tercero que tú te la estás jugando con unas 70 personas en el mismo tribunal y no lo tienes que hacer bien lo tienes que hacer mejor que los demás mejor que los demás entonces la manera de hacerlo mejor que los demás es que lo lleves muy bien estudiado que te lo sepa que lo hayas entrenado en clase que lo hayas sacado a la palestra que lo hayas hecho en un examen que si hay que poner ejemplos te hayas partido la cabeza buscando ejemplos actualizados de noticias que a lo mejor han salido en la semana de abril pues sí que eso lleva mucho de gasto pues sí pero es que aquí no estamos con el tiempo luego viene supuesto práctico os dan cuatro horas y media con lo cual tenéis dos horas y cuarto para hacer cada uno de los exámenes hay quien hace primero el supuesto práctico quien hace primero el tema yo os recomiendo que hagáis primero el tema los simulacros de examen que hacemos en clase hacemos primero el tema ¿por qué? porque de esto tenéis que acordar cuando os examinéis cuando paséis la oposición pues con grado universitario yo por ejemplo me está preguntando Sonia Sonia yo tengo hechos humanidades ¿vale? entonces como tengo hechos humanidades la gente ¿cómo te has presentado estas oposiciones? pues porque te cuenta el título universitario vamos a ver Elena me pregunta dice que antes de tarde que si este año van a sacar pasta servicios y dónde se pueden ir no se sabe todavía ¿vale? te comento Elena mira la convocatoria de oposiciones no sale hasta marzo entonces lo que salen son previsiones de sindicatos hay sindicatos más optimistas sindicatos menos optimistas hasta ahora solamente ha sacado previsión CSI pero está AMPE UTEA comisiones hay un montón de sindicatos y lo único que tenemos que la Junta de Andalucía ha dicho que va a convocar 14.000 ya que nuestro ciclo de nuestra especialidad de servicios de la comunidad está muy extendido porque la atención a la dependencia entran dentro de la estrategia de Andalucía es como un sector que se le está dando auge y en Granada por ejemplo hemos pasado a tener muy poquitos ciclos a tener el de Padur el de Alhama el de Loja el de Ignayó el de Almuñeca pero eso quien te lo diga Elena quien te lo diga te está engañando porque hasta que no sea la convocatoria no se sale ¿vale? no se sale ¿vale? vale eso es la pregunta de Elena Cecilia me dice cuántos supuestos prácticos hay hay 11 ¿vale? ahora de todas maneras os lo voy a os lo voy a explicar cuando estemos en ese portal mire entramos en la parte después de esa hora y cuarto del tema entramos en los supuestos prácticos yo os voy a decir lo que os va a pasar cuando nosotros hacemos simulacros aquí en clase que las niñas digo niñas porque completo los chicos los chicos que había no han podido por eso estoy hablando no he podido acabarlo porque uno está trabajando y dice cuando hemos hecho los simulacros aquí en clase terminan malas malas físicamente y en la oposición nos va a pasar eso ya os digo que el miércoles que viene tenemos el final de curso y me está diciendo una opositora Ana yo es que luego me da fiebre claro que te da fiebre te da fiebre te ves el cuello te ves el hombro y sales mareado te pegas cuatro horas y media escribiendo a toda velocidad sin levantar la cabeza y sin la posibilidad de pararte a pensar ¿cómo no te vas a parar a pensar? no no te puedes parar a pensar porque mientras tú piensas y a lo largo del examen has perdido siete minutos tiene una persona que está escribiendo siete minutos más que tú ya entonces todas las décimas cuentas no puedes perder esos siete minutos evidentemente no puedes ir al baño cuando estaba en el tribunal y me dice una chica ¿puedo ir al baño? y yo decía ¿pero cómo vas a perder siete minutos criatura o ocho? se está reventando pero no no me acordaré de ir al baño ni siquiera los simulacros que hacemos en la academia entonces tú haces tus dos horas y media ¿por qué recomiendo antes el tema? pues por eso porque te pones mala físicamente entonces es mejor que hagas el tema y luego en el supuesto práctico estás mentalmente más relajado porque has terminado el tema que es la parte teórica y eso es poner en práctica las habilidades que tú ya has tenido a lo largo de un año entero haciendo su puesto te van sonando las cosas preparas tu vioncito y luego lo vas desarrollando tenéis cuatro horas y media es que yo en el tema he tardado un poco más nadie va a llegar y te va a decir venga dame los teóricos ahora los supuestos prácticos no tú los puedes organizar como quieran los tiempos pero si tú le estás quitando el supuesto práctico quince minutos dedicándoselo al tema ya te digo que ese supuesto práctico no está bien porque aún así os faltará tiempo faltará tiempo entonces el supuesto práctico tenéis que sacar mínimo un dos y medio y otro dos y medio en el tema mínimo para que lo haga menos quiere decir que si en el tema saca un tres ya está por encima del dos y medio y en el supuesto práctico has sacado un siete pues tiene un cinco ¿vale? los supuestos prácticos me ha preguntado una compañera que cuáles son os voy a decir los que hay ¿vale? cualquier dudilla puedes entrar con el micro ¿vale? no hay problema mira los supuestos prácticos son muy chulos es que esta especialidad es muy bonita además tenemos que aprovechar la coyuntura que somos de secundaria y tenemos 49 temas os los comento son diseño de un proyecto de ludoteca un supuesto práctico precioso ubicado dentro del técnico de educación infantil de animación sociocultural el proyecto de granja escuela proyecto de ocio tiempo libre claro el proyecto de ocio tiempo libre ha caído un montón de años y la gente dice yo es que ese supuesto es hacerlo porque un proyecto de ocio tiempo libre pues tengo un montón de actividades súper chulas en mi cabeza no eso no es supuesto práctico es una lluvia de ideas que es lo que pasa cuando empezamos este curso en septiembre y empezamos con los supuestos prácticos empezamos por ocio tiempo libre es que yo hicimos un taller en este sitio de esto que es que era chulísimo que sí pero que es una lluvia de ideas es una lluvia tú tu supuesto práctico tienes que hacerle con todos los colectivos susceptibles hombre ocio tiempo libre no tiene nada que ver si lo está haciendo para la tercera edad incluso para personal de la tercera edad personas mayores institucionalizadas en una presidencia de mayores o personas mayores en una asociación de un pueblo no tiene nada que ver las actividades ni los objetivos ni las entidades ni nada ni la metodología pero es que también lo puede hacer con jóvenes con jóvenes en riesgo de exclusión social con jóvenes menos con jóvenes con diversidad funcional o con pusión en la última convocatoria era de inserción laboral para mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trato entonces está haciendo un supuesto inserción laboral pero obviamente tienes que meter todas las ayudas convocatorias y orientaciones que están destinadas al colectivo de mujeres víctimas de violencia por eso digo que cada supuesto práctico tiene un montón de documentos transversales que tienes que controlar perfectamente para que puedas desarrollar los supuestos prácticos no es poner actividades guioncito y guioncito y no las actividades si tú has puesto un centro guadalisco en tu actividades tienes que saber que lo estás ubicando en un pueblo que tiene menos de 10.000 habitantes porque si tienes más de 10.000 habitantes ya no hay centro guadalisco que cuando tú analizas la realidad tienes que poner todos los recursos que hay que siempre teniendo en cuenta que somos supuestos prácticos por un perfil social no puedes poner que tienes un gimnasio que tienes son recursos de tipo social de carácter social tienes que meterlo en el análisis de la realidad que la metodología cuadre con esos recursos que tú has analizado que la detención de necesidades sea acorde al colectivo que te están proponiendo y que los objetivos y las actividades vayan todas encaminadas a la finalidad que tú eso requiere trabajo ¿vale? de pensar es el supuesto de 10.000 tiempo libre que es con el primero que empezamos en la programación ¿por qué? por eso porque tiene muchos colectivos porque cae muchas veces para las oposiciones y porque el supuesto que aquella persona que se sabe los temas es que esta situación que hay de opositores que se presentan bueno llevo 15 temas me he hecho un guión de supuestos prácticos lo puedo aplicar a diferentes contextos me cae el diocio tiempo libre y lo hago porque es fácil porque es para jóvenes y tengo mucha imaginación y hago muchas actividades está suspenso luego venían a reclamarles a mí es que me salió muy bien no perdona no te salió muy bien te salió muy mal es que he escrito mucho sí ha escrito mucho pero no ha hecho supuestos prácticos ese es con el que empezamos diseño de un proyecto de granja escuela o de tiempo libre diseño de un taller literario de prensa y hábito lector por supuesto es muy complicado porque decirme ahora la importancia que tiene la prensa escrita la repercusión que tiene ahora mismo a nivel a nivel de nuestra vida cotidiana es complicado está sustituida en gran parte por la prensa digital pero esto tienes que argumentarlo claro el temario que tenemos lo que es el temario del año 96 pero está elaborado y tenemos hecho en el nuestro prensa taller de prensa prensa digital prensa escrita historia de la prensa hemeroteca y actividades que fomentan el hábito lector en nuestro supuesto práctico hemos metido el premio de fomento a la lectura de este año actualizado clarificación de la intervención en las unidades de convivencia la ayuda a domicilio el supuesto ayuda a domicilio también es muy bonito cayó en el año 2016 y claro la ayuda a domicilio va cambiando tanto porque con el plan de transición y resiliencia se destina que ha aprobado el ministerio se destina una cantidad económica para aumentar la intensidad de la hora del servicio de ayuda a domicilio entonces no se puede preparar este supuesto práctico con una orden que regula la ayuda a domicilio porque a partir de ahí hay un montón de instrucciones posteriores donde aumentan la hora la última que tenemos es de hace unos meses de marzo que aumenta la hora de la intensidad del servicio de ayuda a domicilio todas esas cosas hay que saberlas es que es verdad que es probable que en el tribunal lo sepan ya pero con que haya una persona que lo sepa en todos los opositores y lo haya puesto en el papel tú ya estás cayendo entonces hay que estudiárselo muy bien el diseño de la organización de un domicilio en caso de discapacidad otro supuesto diseño de un proyecto de inserción ocupacional que fue el que cayó en las últimas oposiciones del 21 planificación y organización de la escuela infantil durante el periodo de adaptación de los niños y niñas ese es más técnico tiene las actividades como más escandalizadas criterio de organización y diseño de un comedor infantil donde aparte de las actividades que tú vas a hacer con los niños y con las niñas tienes que estar al tanto de las ayudas de qué colectivos tienen derecho a comedor de forma gratuita en qué orden o en qué instrucción se convocan a esas ayudas quién la puede pedir qué distinción hay entre un centro privado y un centro público hasta qué hora pueden estar los niños en situación de vulnerabilidad dentro de la escuela infantil el del comedor el programa de adquisición de hábitos de higiene la infancia muy bonito ese fue el que le dimos ayer a la segunda vuelta y el diseño de un taller de música de una escuela infantil pues eso es lo supuesto y una vez que terminéis como aprobaréis y saldréis muy contentos del examen pues tenéis que poner a preparar vuestra programación didáctica la programación didáctica está adaptada al Real Decreto 659 y a la Ley 3.22 de 7.9 por supuesto están adaptadas pero hemos tenido en cuenta también pues que se ha descatalogado que está derogado el catálogo en acción de cualificaciones y no tenemos ahora ningún nuevo tenemos que añadirnos a la normativa de ordenación de FP en fin hay que construirlo puede ser que de aquí a la convocatoria nos saquen alguna instrucción porque la convocatoria anterior te permitían por ejemplo te daban las pautas de la programación eran las habituales y luego la unidad didáctica podía podía ser una unidad de trabajo una unidad didáctica se comentó igual este año nos piden situaciones de aprendizaje no no la han pedido cura pero en fin tú haces tu programación adaptada a la nueva normativa la vas construyendo yo te la voy corrigiendo la traes aquí y la expones es que hay gente que no quiere exponer porque dice que le roban la idea puede ser nosotros los que estamos este año todo el mundo es puesto delante de todo y os aseguro que no hay ni una programación igual que nosotros ni una ¿por qué? porque el que la está haciendo con todo su cariño desde el mes de octubre construyéndola paso a paso corrigiéndola actualizándola metiéndole las últimas instrucciones de CP hemos trabajado hasta con la guía que inspección nos manda a los equipos directivos para comprobarnos para supervisar las programaciones cuando tú tienes tu programación así que has estado nueve meses haciéndola no pierdes ni el tiempo ni tienes ganas de copiar la idea a nadie perdona no ¿por qué? porque tú la has hecho con todo tu interés y para ti tu programación es la mejor entonces aunque salgan cinco a defenderla tú que has parido como yo les digo a vuestra criatura y has parido la tuya no le vas a copiar a nadie sin embargo si se benefician de salir aquí y exponerse a un grupo de gente como son el resto de opositores que controlan sobre lo que tú estás hablando y que ellos te corrijan te examinen y te hagan tu crítica constructiva obviamente eso es un trámite entonces yo recomiendo que se ponga porque además la primera vez que sales a exponer pues puede estar en errores de de moverte de hablar de no mirar los ojos de quedarte en una loseta de dar muchas voces de hablar muy bajito de que escriban y tienes que hacer así tienes que aprender a escribir a la vez que va hablando pues puede ser que esté escribiendo una cosa y hablando de otra todo eso hay que trabajar entonces nosotros en la academia lo trabajamos en el aula lo trabajamos hacemos la programación la exponemos y la unidad didáctica igual se va construyendo la unidad didáctica obviamente yo doy un formato que cuando lo doy es que es chulo está sí pero luego ellas lo van haciendo más gráfico y más visual todavía porque lo van construyendo y tienes que salir a defender eso es otra media hora por programación y media hora por unidad didáctica lo haces seguido defiendes tu programación defiendes tu unidad la unidad vale 70% la programación 30% y esa fase de la oposición es el 50% con respecto a a a la parte del tema y del subjunto a ver que tengo aquí más cosillas por si me olvido algo las dudas que tengáis me las vais haciendo sin problema vale yo agradezco que en el momento bueno interrumpáis vamos más cosillas bueno la programación ya sabéis que son 60 60 páginas a una sola cara sin incluirlo en eso 60 páginas mínimos y más si te quedas por debajo estás subtenso y si te cuelas también hay que tener mucho cuidado con lo que es el formato que más con lo que hoy comentado la programación didáctica se calcula multiplicando 0,3 por la calificación y la unidad 0,7 tienes que tener un mínimo de 2,5 en cada una de las partes de esta segunda prueba para que se te haga la media y más cosillas preguntarme dudas a ver para los que se van a preguntar en otra María aquí Cecilia ¿son dos unidades? sí son dos unidades hasta la última convocatoria ¿vale Cecilia? como te digo yo te puedo decir siempre lo que hay de aquí para atrás pero lo que salga en la convocatoria para marzo no lo sabemos son dos de lo que sí puede ser que a lo mejor dentro de la de las programaciones y de la unidad dentro de lo que es la parte didáctica los resultados de aprendizaje como ahora con la nueva normativa la estancia en la empresa se va a primero y a segundo a los dos años y hay algunos R.A. que se ven en la empresa pues puede ser que nos cambie un poquito el formato pero sí lo que es el número de unidades son las mismas doce para los que voy a presentar en otra comunidad autónoma la normativa os la facilito mira nosotros tenemos ahí una chica de Ceuta y yo le he buscado la normativa porque este curso he podido yo te facilito todo el material que puedas incluso en este en este curso como he podido pues le he facilitado si nosotros hemos trabajado con con la consejería de servicios sociales y ella tiene en su comunidad autónoma el área solamente del ayuntamiento pues yo le he sacado la información y se la he que la he pasado también lo que quizá no puede hacer es destripártela ¿me explico? o sea cogerte la normativa subrayártela hacerle los comentarios pero todo lo máximo que puedas hacer y facilitártela yo te pongo el equivalente en los temarios en los temarios en todo son 70 páginas no, no son 70 son 60 ¿vale Paula? 6 pero en total de la programación didáctica son 60 páginas pero en esas 60 páginas tienes que incluir las unidades didácticas entonces si las unidades didácticas o unidades de trabajo que ocupan dos dos caras como son 61 caras que ocupan dos multiplícalas por 12 que son 24 pues 36 hojas de programación si es que no es tanto son 36 hojas entonces tienes que comprimir todo para estar media hora hablando y media hora hablando sin parar o sea que si te quedas en un momento parado puedes beber agua para disimular pero tienes que estar la media hora sin parar y una vez que termines borras la pizarra y dices y a continuación voy a proceder a la defensa de mi vida didáctica y del tirón eso tiene que ser como un cuentecito que te aprendas pero de memoria con su intonación con los ejemplos con la pausa con donde escribes donde empiezas con la pizarra todo se sienta más cosillas Conso dice me tengo que ver vale las dudas que tengáis sin problema ahora te respondo Más cositas cuando hagáis la defensa de la programación y de la unidad que la ensayaremos aquí también en clase os daréis cuenta de que hay fallos que se liman solo con la experiencia por ejemplo cuando nosotros estábamos en el tribunal hay gente que cuando escribe para la unidad pues no ya tiene un punto menos no puedes titubear no puedes tener espaldas todas esas cosillas que no son estrictamente académicas pero que cuentan mucho en la nota también las vamos a trabajar aquí eso es muy importante Atención a la diversidad por supuesto Joaquín me estás preguntando Atención a la diversidad espérame me pongo la gasta Efectivamente como sé que son distintas las programaciones no sabía si había un apartado para Atención a la diversidad en formación profesional Sí, sí por supuesto además es una pregunta muy buena mira nosotros tenemos en FP tenemos Atención a la diversidad en todo en FP básica en grado medio en grado superior Atención a la diversidad ¿Cómo atendemos la diversidad? Desde metodología activa diferente y adecuada a los diferentes ritmos intereses maduraciones de nuestro alumnado ¿vale? No tenemos modificaciones significativas del currículum Joaquín tenemos modificaciones de acceso al currículum quiere decir que si tú estás en clase en un ciclo formativo de grado superior y tienes una persona que tiene una diversidad funcional de carácter físico tú puedes situarle adelante darle los contenidos desglosados de otra forma pero siempre son medidas curriculares de acceso nunca medidas que varíen los resultados de aprendizaje ¿vale? nosotros en FP nos medimos por los resultados de aprendizaje los resultados de aprendizaje tanto la antigua normativa como la de ahora bueno en 1547 ya lo tenemos fuera la normativa actual te dice que para que el alumnado titule tiene que lograr la constitución de la totalidad de los R.A. esos son los resultados de aprendizaje eso pone además en todo caso tú puedes hacer otras medidas relativas a la metodología puedes meter diseño universal del aprendizaje metodología activa participativa de acceso a las que quieran ahora que modifiquen los R.A. si es verdad que el Real Decreto 659 te dice que para las personas cuya discapacidad se nombra la palabra discapacidad aunque nosotros procuramos no usarlo pero como una referencia legislativa te dice que si su discapacidad no le permite alcanzar o integrarse de forma ordinaria en el grupo las administraciones establecerán ofertas educativas específicas pero hasta ahora en Andalucía solamente tenemos SPB específico ni grado en medio ni grado en superior con lo cual atendemos la diversidad porque somos alumnado heterogéneo pero no de contenidos curriculares ¿vale? ok gracias gracias más cosillas más dudas no tenéis más dudas pues vamos a pasar esto pronto así de concurso el objetivo yo os voy a dar una vez al mes dos temas el resto de la semana un tema hasta que ya llegamos a mayo o junio que ya es un tema por semana y os tenéis que estudiar esos temas solo os podéis dejar los temas que bueno es que este tema se me ha trancado mucho se me va la semana y no me lo he estudiado bueno pues te permito que ese tema te lo apartes pero tienes que llevar el mismo porque además cuando yo hago el simulacro de examen si yo saco llevamos ya 20 temas y tú lo haces jugando con 3 pues no juegas quiero decir no estás participando conforme a la realidad no es un simulacro real entonces os recomiendo que lleguéis los temas las pruebas escritas las hacemos tanto de supuestos como de temas pero es que yo me voy a conectar online ¿cómo lo hago? no hay problema yo te habilito una pestaña hacemos el sorteo de temas pongo en la plataforma el supuesto y en cuanto se termina tú tienes 5 minutos para escanear y subirme el supuesto práctico del tema entonces lo corrijo en las mismas condiciones hacemos un examen por trimestre completo y no hacemos más porque ya os digo que terminan mal ya me daré la razón tenemos el definido de curso pero exámenes como parciales si hacemos porque el primer examen es que me acuerdo cuando este año hice el primer examen por comprobar un poquito la velocidad de escritura y dos folios con dos folios no va a ningún sitio es que me tuerzo es que empiezo el margen aquí es que no, no, no es que me tienes que en estos dos folios meter tu índice ordenado tu apartado no puedes subrayar no puedes esto equilibrado respetando los márgenes coherencia de la redacción yo voy ya os digo que voy comprobando el avance de cada uno de vosotras que hay personas que hay una persona mira que no puedo seguir el ritmo pues no pasa nada no te aprieto ya hasta no te aprieto porque tampoco es cuestión de de agobiarme pero el que este quiera seguir el ritmo el ritmo es ¿qué hacen en clase? se repasa lo visto en la clase anterior se resuelven dudas hacen las preguntas de repaso pues las hago yo explico el tema nos metemos en su curso técnico como he dicho y en la programación y en la una ¿qué más? os podéis conectar online la clase se queda grabada empezaremos a las 4 terminamos a las 9 hacemos un descanso breve en medio para ir al baño quien quiera merendar algo rápido y y luego por supuesto la tutoría ¿vale? mínimo dos horas de tutoría se reserva la media hora la media hora de tutoría mira yo te quiero exponer esta media hora pues me ponen media hora yo te quiero hacer dudas yo quiero es que yo tengo más dudas pues no pasa nada yo me busco un hueco y charlamos y hablamos pero tengo la duda que quieras yo digo que a mí me interesa tanto como a vosotros que a tu vez en contacto conmigo me dejáis un mensaje en la plataforma Ana ponte en contacto conmigo que tengo una duda que estoy con un supuesto y me he enrocado ahí estoy que no lo leo en ese momento le dais un toque y tiro esas son vuestras dudas ¿vale? y ¿qué tarea tenéis? pues como os digo es duro tenéis que ir preparados porque eso os da confianza y la sensación tan mala de empezar fuerte y luego llevar pocos temas y luego llegar a la posibilidad si es que si es que al final me he desinflado he empezado muy fuerte y he dejado estudiar no sin embargo cuando lleváis temas suficientes y habéis seguido el ritmo esa sensación de que tiene un reto por delante que va a medirte que va a poner en práctica todo lo que ha hecho y por fin es muy satisfactorio ¿vale? Ana yo tengo una pregunta a ver si me motiva tengo dos mira la primera por hablando del pasado ¿cuántas plazas hubieron de exactamente de esto de servicios a la comunidad y cuántas personas se presentaron para hacer un porcentaje de probabilidades? Mira de las personas que se presentan creo que se creo que se da por lo en el sentido en el otro documento en el doceán espérate hay otro mira en la misma plataforma que conteste en la misma plataforma de Tenozubia si te metes en servicio a la comunidad en la opción de servicio a la comunidad hay una pestaña que pone plaza años anteriores yo me puedo meter en la plataforma y buscarlo pero se nos van los minutos y tú lo puedes ver desde casa te digo que la convocatoria del 21 ha sido la que menos han salido que fueron 18 pero filan entre los 50 y pico 30 y pico 56 7 creo que salieron un año la ratio es hasta ahora hasta ahora ha sido bastante favorable porque tened en cuenta que de las 70 y pico 80 personas que se pueden presentar al tribunal que vayan a la presentación no que se presenten al examen teórico hay gente que se va cayendo hay gente que se sale en la primera hora hay gente que se presenta con un número muy limitado de temas hay también mucha gente que tiene una titulación universitaria parecida y dice bueno y si me sale algo que me sé y yo lo escribo y luego en el supuesto práctico pincha mucha gente entonces lo que es la proporción de práctico o sea programación y unidad y personas que se presentan la ratio nosotros te voy a decir en el tribunal del 21 teníamos 6 plazas y teníamos 11 o 12 personas ya privadas de primer examen más o menos no es una de las ratios peores de hecho hasta ahora ha sido la más ventajosa pero claro de aquí para todo lo que no se sabe nunca os lo puedo asegurar vamos a ver la pregunta los dos Joaquín si el diseño universal del aprendizaje también lo trabajamos en la la programación de un módulo que tiene por ejemplo 5 set up en el premio de un reacus no no se puede después añadir reacusión no lo puede añadir lo que sí se comenta es que con el desarrollo de los nuevos contenidos el desarrollo de la nueva FP se va a permitir que los equipos educativos con el visto bueno de los equipos directivos puedan acomodar los contenidos en base a los RA o sea que si tú tienes un RA que con un ejemplo gráfico tú tienes un RA de del grado medio de atención a personas en situación de dependencia tienes un RA que está vinculado al servicio de ayuda a domicilio y resulta que ese servicio de ayuda a domicilio ha ampliado su cartera de servicio con un servicio nuevo que sea por ejemplo un híbrido entre la teleasistencia y la domótica porque se actualiza la vida cotidiana y entra algo nuevo tú puedes ese RA asociarle contenido diferente a los contenidos básicos que aparecen en el real de crédito pero inventarse real no no se puede pero bueno hay muchas maneras de meter los contenidos nuevos con actividades con actividades de profundización con actividades de ampliación pueden meter los objetivos didácticos de la unidad didáctica contenidos diferentes siempre siempre José hay maneras de meter elementos innovadores o algo que te resulte atrayente y que pienses que puede ser un punto positivo para ti pero siempre los elementos curriculares son los que son y los RA son los que son sus criterios de evaluación son los que son ¿vale? espero haberte contestado José evaluar la actitud del alumnado bueno está como un poquito descatalogado lo de procedimientos actitudes eso ahora mismo las inspecciones como fuera no se puede evaluar así pero tú sí puedes evaluar las actividades la predisposición del alumnado siempre con una rúbrica pues si en esa actividad el alumnado ha hecho ampliación del contenido ha hecho un role play y ha hecho tal tú teniendo una rúbrica donde pongas unos estándares de competencias que se denominan en la FP con una puntuación tú puedes medirle lo que tú puedas lo que tú puedas ¿vale? pero siempre documentado yo lo que os digo siempre no nos podemos inventar nada todo tiene que estar súper justificado yo pongo esto lo justifico yo pongo esto y busco la normativa a veces me preguntan en clase pero esto que he puesto está bien es que esta no la he puesto y también la has dicho que está bien ya pero es que tú me lo has justificado lo que no puede ser siempre ni las programaciones ni los temas son una lluvia de edad tengo este dato lo meto tengo este dato lo meto no tengo este dato justifico su necesidad y su existencia y lo incluyo eso sí ¿vale? y bueno pues chicos no sé si tenéis más dudas si no yo ya termino ¿vale? Hola buenas ¿se me escucha? Sí sí te escucho dime vale a ver me ha gustado bastante toda la charla y toda la información que nos ha dado así que de verdad pues primero agradecerte y luego comentarme un poco mi situación es que yo quería presentarme pero en Castilla-La Mancha no en Andalucía entonces no sé si me podría pues con vosotros podría presentarme en Castilla-La Mancha también o cambiaría mucho a nivel legislativo también es que nunca me he presentado a las oposiciones y ando un poco pues perdida la verdad era sobre todo pues quería estar y formarme vale ¿cuál es tu nombre? me llamo Pilar Pilar mira te comento por supuesto el temario es el mismo porque está publicado en el BOE y es un temario a nivel nacional entonces el temario es el mismo los supuestos prácticos puede cambiar a lo mejor la normativa de instalaciones de algún recurso infantil pero podemos buscar el equivalente la normativa educativa no me preocupa en absoluto porque estamos en una coyuntura en la que al tener una ley orgánica de FP relativamente nueva y una ley un real decreto bastante nuevo pues el desarrollo autonómico todavía no está hecho ni siquiera en Andaluz entonces nos vamos a remitir a la normativa que hay a niveles totales la normativa autonómica va a salir en breve entonces como va a estar recién sacada del horno y carentita no va a tener ni muchas instrucciones ni mucho ordenamiento estamos en proceso de legislación nuevo con lo cual es fácil ubicar toda la normativa que haga falta yo te la facilito pero te la facilito como te digo yo te busco la normativa y que te digo es esta pero igual que para los compañeros de Andalucía esta es la normativa ahora tú de aquí saca tus elementos curriculares lo que sea con la normativa entonces la diferencia sería pues que a lo mejor no te puedo dar subrayada como le doy a los compañeros toda la normativa sino que os doy subrayada a todos la estatal con sus reales decretos y tal y luego pues cada comunidad autónoma os facilito la normativa y ya uno se sienta y la subraya en casa ¿vale? pero por lo demás tienen los mismos supuestos prácticos tienen el mismo temario y tienen la misma normativa ahora mismo en educación de FP la normativa es la misma porque no hay desarrollo autonómico ninguno ¿de acuerdo? que la no sé si te contestas vale vale sí de acuerdo y otra pregunta a nivel de los méritos y demás ¿también tienen los mismos puntos o sería diferente? pregunto mira eso tendría que ver la convocatoria ¿vale? tendría que ver la convocatoria futura pero para tener una idea nos remitiríamos a la convocatoria de Castilla-La Mancha el último año que hubo posiciones que hubo en la comunidad entonces sí si tú entras en la academia yo busco la convocatoria anterior y la destripo y te digo mira se puntúa esto y esto y esto y la vete haciendo estos cursos vete buscando esto y vete preparando esto ¿vale? eso sí sin problema pero ya te digo nos tendríamos que a la última convocatoria que haya habido ¿vale? vale vale de acuerdo muchísimas gracias muchas gracias vale y José ¿serían evaluables las faltas de respeto? bueno ese es un tema que los profesores queremos siempre hacer pero tenemos que darle la vuelta en el ámbito educativo que sin salirnos de la legislación podamos evaluarlo nosotros evaluamos criterios de evaluación no podemos evaluar actitudes en nuestra programación pues en clase obviamente se refuerza lo positivo y se castiga lo negativo con el alumnado pero en tu programación tú piensas que va a diseñar una programación para un aula ideal que la atención a la diversidad son por las características de heterogeneidad del alumnado no por las faltas de respeto y que tú no puedes hacer nada que esté fuera de la legislación la legislación te dice que tú puedes evaluar midiendo la consecución de los criterios de evaluación asociados a cada de riesgo entonces no puedes evaluar otra cosa diferente ¿de acuerdo? en la realidad si no te preocupes que cuando seas profesor podrás podrás tenerlo en cuenta pero la programación es un documento teórico entonces te ajusta a normativas sí o sí Paula los módulos sí mira los módulos que tenemos en servicio yo en la plataforma tengo subido un documento con cada ciclo los módulos que dan servicio los que dan intervención en reparto esto es una pregunta muy interesante Paula porque el reparto de los módulos es equitativo quiero decir en el grado medio en primero hay menos de intervención pero hay más en segundo en el ciclo de infantil tienen menos de intervención en segundo pero más en primero está hecho por parte pero que es lo más interesante que nosotros servicio de la comunidad podemos impartir clases en la FP básica entonces tenemos ahí un campo porque FP básica hay en casi todos los institutos ya no de lo nuestro en todo obviamente pero hay en casi todos los institutos en FP básica porque es la alternativa a aquellos niños que no son curriculares y no logran se ve que no van a lograr el título de derecho y nosotros sí damos clases en la FP básica donde no tienen atribución académica intervención ¿vale? luego el resto del reparto está equilibrado y yo a lo largo del curso os lo proponcio está sacado de cada real decreto y os digo estos módulos son los nuestros sobre esto podéis hacer la prueba pues que tengan un tipo de alimentación con los otros ¿le puede aplicar una rúbrica y hacer los contenidos que no es posible bajar la nota? sí pues se le puede siempre que esté justificado siempre tú puedes poner una rúbrica donde estén midiendo una asociación asociado a este criterio de evaluación a este otro a este otro pues que ese alumno presenta un documento en un margen del 0 al 5 porque no ha ampliado todo porque no se ha interesado con lo cual no ha hecho todas las actividades o no la ha presentado en plazo eso sí castigable si se puede penalizar en cierto modo pues fuera de plazo eso es una falta de respeto si hay falta de respeto a las personas bueno ahí siempre que uno tenga una justificación legislativa tú para la falta de respeto a las personas tienes un procedimiento legal dentro del aula que es parte de incidencia un apercibimiento un apercibimiento grave y una expulsión entonces tienes la herramienta que la ley en educación te facilita para que tú trabajes con eso obviamente José si tú tienes un chico que falta el respeto un alumno o alumno que falta el respeto a las personas dentro del aula tú le pones su apercibimiento vamos a poner que es grave y se va expulsado tres días lectivos ese niño esos tres días no está trabajando los criterios de evaluación que tú estás trabajando con el resto del alumnado entonces esos tres días no tienen nota tú estás haciendo la media para el resto del alumnado con unos criterios asociados a cada día asociados a cada actividad y ese alumno de ese criterio no tiene las seis actividades que hay tiene tres entonces la nota evidentemente le va a bajar por eso digo que tenemos los restricios legales pero siempre dentro de la legalidad ¿vale? por intervención más plazas menos Toñi mira de nada José Toñi la diferencia entre servicios e intervención yo te comento desde mi perspectiva yo en su momento también como que diría un poquito ahora mismo somos todos secundarios la diferencia principal era que hasta hasta hace un tiempo corto porque nosotros entramos en secundaria el año pasado intervención cobraba un poquito de dinero más que nosotros porque era secundaria y nosotros éramos cuerpo técnico pero es que ahora nosotros somos cuerpo secundario también entonces el sueldo es lo mismo el reparto de módulos es equitativo las plazas tradicionalmente servicios de idiomas ¿por qué? porque nosotros tenemos impartición de horas en la ICP base entonces nosotros hemos tenido más plazo voy a poner el ejemplo de mi centro mira en mi centro nosotros somos ocho personas en el departamento una profesora de sanitaria una profesora actualmente a día de hoy ahora mismo una profesora de intervención y cinco profesoras de servicios teniendo la ICP básica el grado medio y el grado superior ¿por qué? pues sencillo porque la ICP básica primero y segundo solamente damos servicios a la comunidad entonces a la hora de pedir los cupos la consejería prioriza ese cupo que no solamente va a dar la especialidad de intervención y grado medio y superior sino que también puede dar la especialidad de servicios como somos nosotros en grado medio y superior más la ICP básica los dos ¿vale? entonces cuando los institutos el reparto está así pues las plazas salen así pero lo que no está escrito todavía yo no lo enturo hasta que no salga la oferta y la distribución de plaza nunca se sabe eso no se sabe ¿vale? se puede hablar de aquí para atrás como ha sido y a la realidad del día de hoy en serio perdona respecto con esto pero ¿cuál es la diferencia por ejemplo de asignatura realmente entre servicios y la intervención que nosotros daríamos? mira nosotros las asignaturas que damos de servicios si me estás preguntando de cara a la oposición son asignaturas como un poco de carácter más práctico menos teórico luego en el instituto pues tu completa horario con lo que hay yo pues completa horario con lo que hay pero nuestros módulos los de servicios tienen un carácter un poquito más práctico no que tú tengas que dar las clases más prácticas las cuerdas teóricas igual pero los contenidos que estás trabajando son más prácticos ¿de acuerdo? porque ahora hemos el cuerpo técnico perdón me pregunto mi tiempo como siente es animable a los puntos de mérito Cecilia creo que no ¿vale? prenda no tienes que ser personal educativo habiendo trabajado en educación con contrato de profesor o técnico a extinguir o de secundaria ¿vale? ese tiempo como docente a priori no te cuento ¿a qué grados podemos dar clases con esta posición de servicio a la comunidad? ¿a qué ciclos formativos? ¿vale? podemos dar ciclo formativo de grado medio ciclo formativo de grado superior y luego ciclo formativo de grado básico los de servicio intervención da grado medio y grado superior nosotros damos medio superior y básico y bueno chicos creo que ya os he respondido ¿son menos temas? sí son menos temas tenemos 49 temas también tenemos una bola menos bueno no sé las bolas que tiene intervención hay una frase a partir de 50 hay un tema o una bola más nosotros tenemos tres bolas pero tenemos menos temas es más asequible tenemos que aprovechar la coyuntura para presentarnos ahora que somos secundarios con 49 temas y ya está chicos me quedo aquí ¿vale? que si necesitas cualquier cosa porque ya sabéis dónde encontrarme empezaremos en septiembre ¿de acuerdo? ok muy bien pues nada me decido muchísimas gracias muchas gracias gracias Ana venga vosotros chao hasta luego